hola qué tal amigos de youtube en este vídeo tutorial les voy a enseñar a solucionar los problemas de sonido del gran defaulto san andrés bueno pues el link está en la descripción cuando descarguen los archivos les van a quedar bueno tres archivos como estos rar los tres los extraen le dan extraer aquí los guardan en una carpeta y los extraen ahí para pues para que se les extraigan todos juntos y no tengan que estar acomodando los bueno creo que pasar el vídeo para que no se borran bueno pues ya terminó estos tres archivos los podemos borrar ya que pues ya no los necesitamos entonces los borramos seleccionamos todo y lo copiamos y nos vamos a la carpeta donde tengan instalado su gran defaulto san andrés en este caso yo lo tengo en mi escritorio y vamos a la carpeta de audio vamos a la de sfx y no no es cierto a esperen ya me confundí sí perdón vamos a la de sfx y pegamos y aquí le damos en esta opción realizar esta acción para los siguientes conflictos y damos copiar y reemplazar y esperamos un poco bueno pues cuando lo tengamos hacemos lo mismo con los archivos de la carpeta streams igual le damos a extraer aquí bueno cuando lo tengamos igual si quieren guardar estos archivos los guardan o los pueden borrar yo los voy a borrar y seleccionamos de nuevo todo lo copiamos y vamos de nuevo a la carpeta donde tenemos instalado grande fotos san andrés audio chain explorador fallo bueno ya vamos a la carpeta abrimos la de audio y vamos a streams y pegamos los archivos Y igual damos realizar esta acción para los siguientes conflictos y copiar y reemplazar Y ya está Bueno pues eso sería todo, ahora vamos a ver que funciona Esperamos un momento Disculpen ustedes, es que, bueno tengo muchos programas abiertos Tengo este, tengo este, tengo este, tengo este Bueno en fin Bueno pues vamos a una misión para que vean que ya se escucha bien el sonido de los personajes A la olvidada también se soluciona el problema de las estaciones de radio, si vamos a un auto con algo I need that vehicle I'm gonna make a million dollars I need it all to we can't spend it Don't stop now honey, get down That's it, that's it No Oh what a song, you know one of the things about country music fans is we don't like people telling us what to do First they take away my cigarettes, my guns next, then my radio, and then my battery operated love machine It takes quarters See it in my eyes, yeah I love a rainy night, but it makes me high Good morning, I've been up since 4am killing calves, just because I can It's relaxing It's relaxing It's relaxing Whitey Schaefer's got something to tell us about the Lone Star State Sing it Schaefer All my exes live in Texas And Texas is a place I'd really love to be Aw man All my exes live in Texas And that's why Roll Street Home At least it was before I fucked everything up That's why That's what happened I want to be a lloyd A few times I've tried to ride That's why molest I want to be a girl That's why That's why It's a troll I don't like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los archivos son muy pesados y no puedo subirlos juntos Así que los subo por partes para que el proceso sea un poco más rápido Pues bueno, eso sería todo Den me gusta, compartan, suscríbanse Y nos vemos en el próximo tutorial